En el marco de la Cátedra Fundación CUAESUPV y en colaboración con Sistemas Genómicos, empresa dedicada a la investigación genética y molecular, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universitat Politècnica de València ha acogido la primera jornada de Agrigenómica. Hemos tenido a lo largo del curso tres seminarios científicos, uno en marzo, otro en abril y otro en mayo, que tendremos la semana que viene, el Cerebro Mágico, el 18 de mayo, el jueves, y tuvimos una mesa redonda también dentro de las actividades científicas, una mesa redonda que analizaba el papel del análisis de datos, el data mining en la salud, en la predicción y tratamiento de enfermedades y dentro de ese marco de actividades científicas se enmarca esta jornada hoy de Agrigenómica que tenemos a ponentes de todo el territorio nacional, expertos en genética vegetal. Bajo el título, las nuevas tecnologías en la agricultura. El encuentro ha servido para compartir los últimos avances en mejora genética, así como los estudios más recientes que se han realizado sobre resistencia a plagas o enfermedades. Los proyectos más destacados quizás son la secuenciación de genomas completos de especies tan importantes como el tomate o el arabidopsis, que nos han servido luego para hacer proyectos mucho más adelantados en otras especies. Entonces, bueno, con esa base se han podido conseguir nuevas variedades y avanzar mucho en lo que es la mejora vegetal. Comprometidos con el progreso y la investigación, durante la jornada se ha presentado una visión actualizada desde un punto de vista académico, tecnológico y empresarial. Anteriormente se trabajaba con mejora tradicional y, bueno, pues esto era muy costoso, eran años y años de programas y ahora con la aplicación de todas estas tecnologías podemos obtener los mismos resultados en menos tiempo. Y sí que es verdad que se puede ir a objetivos más concretos. Pero como han señalado los investigadores, el gran reto sigue siendo producir más y mejor, dando respuesta a las necesidades planteadas por los agricultores. Vamos hacia la agricultura personalizada, en el sentido de poder extraer de aquellas frutas y verduras los parámetros que más nos puedan interesar en cuanto a sabor, tamaño, color, el poder tratar estas hortalizas, frutas y verduras, frente a plagas, el poder seleccionar las mejores variedades. La Cátedra Fundación CUAES UPV nació en octubre de 2016 para dar soporte a las áreas de bioingeniería, biotecnología y bioinformática. El objetivo es formar y potenciar la investigación en imagen y genómica y avanzar hacia diagnósticos cada vez más precisos.